Al principio los dos fuimos felices Por mucho tiempo gozamos nuestra voz Y así juntos pasamos mucho tiempo Pero ahora ya todo terminó Esta vez es la última vez Que te voy a pedir que vuelvas Si esta vez es la última vez Que te voy a decir te quiero Si tu no vuelves me voy para siempre Donde jamás me vuelvas a ver Y sin tiempo te quise mucho Ya con el tiempo Te olvidaré Esta vez es la última vez Que te voy a pedir que vuelvas Si esta vez es la última vez Que te voy a decir te quiero Si esta vez es la última vez Que te voy a pedir que vuelvas Si esta vez es la última vez Que te voy a pedir que vuelvas Que te voy a pedir que vuelvas a la última vez Que te voy a pedir que vuelvas a la última vez